Una carrera dura, difícil al principio, después pude avanzar, también por la rotura del B.U. Y bueno, buen podio, creo que son buenos puntos para el campeonato, aprovechamos creo la baja de los Renault, que sé que sumaron bien también, pero es bueno descontarle un poco. Contento porque sacamos adelante un fin de semana que venía muy difícil, donde en ningún momento fui rápido el fin de semana y sin embargo llegamos al segundo lugar, sumando buenos puntos para el campeonato. Fue clave el momento de pasarlo a Girolami. Sí, igualmente después el B.U. rompió el motor, así que no terminó cambiando nada. Lo intenté con Mariano, pero no pude, fue más rápido y bueno, ganó muy bien. Te vas conforme, muy conforme. ¿Qué te parece? Un gran negocio, ahora viene las últimas dos carreras con puntajes especiales, así que a trabajar duro para intentar pelear el campeonato. Veníamos parecía que veniados por un elefante, pero bueno, agradecido a todos, porque bueno, sé lo que han trabajado, están muy cerca de su sede, y ganar acá era un golpe anímico muy importante para lo que queda, así que agradecerle a los sponsors, no me quiero olvidar de ninguno, pero hay muchos que han puesto mucho esfuerzo en esto, a mi señora, a Salvador, a todos los enterrianos, así que bueno, pudimos pelear a muerte y defendernos bien y correr con un gran auto. Como ayer en la carrera clasificatoria, ¿era importante sortear la largada? Sí, sí, así es, era importante, cuando salgo de la curva uno veo que ya Agustín estaba segundo y bueno, me lamenté un poco por... ¿Te preocupó? Me preocupó, pero bueno, la verdad es que hemos conseguido un gran rendimiento, no dependíamos de nada, ya los dos autos clasificando entre los tres, tercero y cuarto, nos abrió la cabeza para saber que estábamos bien. ¡Difrútalo! ¡Eso te heo!